Va a caer esa pelota en el área, va Peñarol por arriba, casi 13, 13 minutos, no escuché, no se haga la viva, van tirando la bocha en corto, engancha, toca atrás, no le puede entrar todo cerro, metido atrás y mete la contra, a ver qué pasa en el vuelo, Acosta pone primera, segunda, mal parado Peñarol, Acosta va, se anima Acosta, le va a dar Acosta, le pegó, rebotó... Gol, no cerró, gol, no cerró, el villero, una vuelta al día de Andandine, apareció para definir, una contra bárbara de la buena cota, abrió la una y personal, mal parado Peñarol, la jugó al medio, y Dilan Andandine, aparece en 13 minutos, gana cerro, el villero, golpea fuerte en el estadio, cerró uno, Peñarol 0. Y de un tiro libre a favor del conjunto de Peñarol, queda mal parado en el fondo y lo aprovecha, una transición muy buena, en una contra muy buena este conjunto de cerro, donde la pelota hacia la derecha, Nahuela Acosta temporiza, engancha, le sale un remate defectuoso, hay un rebote y le queda para el futbolista Lucas Andandine, el número 33 que con toque corto define y decreta la apertura del score, se está viendo mucho en el fútbol moderno, un córner, un tirorío ir a favor de un equipo y el otro que convierte, te agarran mal parado, lo agarraron mal parado a Peñarol, gana cerro 1 a 0. Una pelota quieta mal manejada por Peñarol, que intentó dar unos pases consecutivos, Rodrigo Sarabia no la puede direccionar de la mejor manera, la pelota le queda a Nahuela Acosta, que le imprimió una velocidad bárbara por la banda derecha, una vez que fue a rematar con su misma pierna, le enganchó para adentro a Sebastián Rodríguez, lo dejó desairado, termina rematando mal con su pierna izquierda, la pelota le queda a Dilan Andin, que define a contrapierna de Guillermo de Amores, y pone a sorpresa de todos el 1 a 0 para Cerro ante Peñarol en el Estadio Centenario. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Atención con este tiro libre para el equipo de Peñarol, 1, 2, 3, 4, 5 hombres, canta la Amsterdam, va a venir el centro de Rodríguez, y en el centro... ¡Abel, gol! De Peñarol, ¡ah, a ver la joya Hernández por arriba! Apareció el goleador de Peñarol, empata el partido, en 6 del segundo tiempo, ¡1 y 1! Se hace fuerte por donde a Belén Hernández, por el techo del área del conjunto de Cerro. Una pelota muy bien puesta desde la derecha por el segundo palo, aparece apareado de marcas el futbolista Belén Hernández, pero inteligentemente, para meter el hombro y saltar en el momento justo ante una salida del guardameta, Adriano Dennis, que salía demasiado adelante buscando la pelota y quedaba muy adelantado, no cubriendo bien su arco. Cierra muy bien con golpe de cabeza a Belén Hernández, le da el empate a Peñarol, lo decía en los instantes previos. Peñarol insinuaba y ahora concreta. Empata el partido a Belén Hernández, el hombre que lleva en estos últimos partidos, de 5 partidos, lleva 6 goles en el equipo de Peñarol. Un centro de 3 cuartos de la banda derecha, el número 8 de Sebastián Rodríguez, que termina destinando la pelota hacia el segundo palo. A Belén Hernández con un gran cabezazo le termina ganando al número 24, Nicolás Gómez, para poner el empate en el Estadio Centenario, entre Peñarol y Cerro, 1 a 1. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1.